Cali ve, caliescribe.com Contralor, el mío, ¿tiene viabilidad financiera? Oscar, en el día de ayer usted observó, hicimos una audiencia ciudadana a participación en donde tuvo la oportunidad de expresar las diferentes inquietudes y conocer tanto la Contraloría General de Santiago de Cali expuso, como el presidente de Metro Cali, los operadores, los líderes, el ingeniero Varela que conoce en otra manera a los pormenores. Entonces, la Contraloría no puede señalar este antico si es viable o sostenible, pero lo que sí me invitamos es que el día 28 de noviembre vamos a entregar un informe macro sobre políticas públicas y ahí vamos a entregar un resultado a la comunidad, a los medios de comunicación y al sujeto de control sobre la sostenibilidad y sobre la viabilidad del sistema masivo en nuestra ciudad de Santiago de Cali. ¿Cuál es el balance que usted hace del foro que se realizó después de haber escuchado a los diferentes postulados, las inquietudes, a los empresarios, a los representantes de usuarios? El foro fue importantísimo, pocas veces en la ciudad de Santiago de Cali se había realizado. Es una necesidad, es un tema de impacto de ciudad, el tema del mío. Hay dificultades, críticas en la frecuencia, en los operadores, en la asistencia de los unos, en la carencia de algunos conductores expresados no solamente por los operadores. Hay una propuesta de Metro Cali, igualmente tiene una tarea, aprovecho la oportunidad para reiterar justamente esa tarea que tienen de responder la función de advertencia que se le predicó recientemente a este sujeto de control. El foro fue altamente reconocido por todos los comunicadores. Muchísimas gracias a todos ustedes por el cubrimiento y de verdad que constituye desde ya un insumo importantísimo para la Comisión Auditora en el informe macro que vamos a entregar sobre políticas públicas. Reitero, a finales de noviembre, tanto a la Auditoría General de la República como a los sujetos de control y medios de comunicación. Participantes en este foro insistieron en que el mío ya no es viable. Sí, es una posición, hay que escuchar ambas partes. La posición del gobierno dice que no es viable, no es sostenible, la posición contraria al gobierno. Las otras manifiestan que sí, que hay una especie de tolerancia y de paciencia. Nosotros no queremos tomar partida en este instante sobre el particular atendiendo a las funciones de control posterior y selectivo y a la oportunidad de pronunciarnos, como usted no me indica, de una manera exacta en el aquí y en el ahora. Pero la verdad, yo pienso que a principios de diciembre ya la comunidad, no solamente en el informe de nosotros, sino en una realidad fáctica de conocer si es sostenible y si es viable la continuación de este proceso del mío. Usted ha adelantado contra una administración, diáfara una administración transparente y ayer usted terminó en este foro con unas palabras, un llamado a la ciudadanía con respecto al tema del mío. Sí, realmente exhortar que de todos declinen intereses particulares, intereses institucionales y sobre todo por Cali. Eso le llamó poderosamente la atención a la gente que estuvo allí. Quiero reconocer, yo soy caleño Reizal, amo mi ciudad de Santiago de Cali y abrigo la esperanza de que el gran ganador sea la ciudad de Santiago de Cali. Pero también como caleño exhorto a que hagan todos los esfuerzos, sin coadministrar, porque desde luego no podemos administrar como contralor general, sino participar en la coayudancia del fortalecimiento de la gestión municipal y del control fiscal, de que el caleño apoye el caleño, de que el Valle del Cauca vuelva a tener ese posicionamiento del orden nacional que en otra hora teníamos y que desafortunadamente por falta de liderazgo de la clase política empresarial hemos perdido. Bueno, hay una serie de obras que tiene que ser el mío, que no están los recursos. Hay otras obras que incluso, por ejemplo, la estación de Calima, que se hizo en unos contratos, hubo unos recursos y eso nunca apareció. Sí, usted sabe que a instancias de la Contraloría General de Santiago de Cali el año pasado en una función de advertencia, fuimos los que le dimos a la comunidad, a los medios de comunicación, la información de que se han perdido 6 mil millones de pesos en esa erogación. Nosotros procedimos a formular la queja y entonces la presidenta, la doctora María del Pilar, reitero, a instancia de la Contraloría General, formuló ante la Fiscalía la denuncia pertinente. Frente al presunto detrimento patrimonial y el presunto de responsabilidad fiscal, el área operativa nuestra está adelantando las investigaciones del CAS. Pero no solamente desde el punto de vista de mí, sino también lo de mi ocable. Ustedes se dió cuenta, por ejemplo, que estuvimos recientemente en la Comuna 20 con nuestra directora, nuestros auditores en un grupo interdisciplinario y visitamos lo que es el miocable y se han comprometido que a finales de marzo es una realidad para la ciudad de Santiago de Cali el miocable. Abríganme la esperanza que den cumplimiento a todo lo que han señalado. Bueno, el alcalde Ospina se subió en una góndola. Él dijo, esto está listo en unos meses. Hicieron la foto, fuimos los medios y eso quedó ahí. ¿Cómo hacemos para que la gente no... ya creyó que iba a haber el miocable y ya se acabó el gobierno de Ospina, ya se va a acabar el de Guerrero? ¿Cómo hacemos para tener esa credibilidad que verdaderamente el miocable va a ser promenor en esa gran obra que puedan entregar el próximo semestre? Bueno, Oscar, el Contralor General de Santiago de Cali con la área de comunicaciones, de participación ciudadana y el área operativa de dirección técnica ante el físico, nos trasladamos justamente en la semana hace 15 días a lo que es la Comuna 20. Visitamos las cuatro estaciones, la de Mayo, las brisas del norte, las que tienen nombre, la de Cañaveralejo, que es la sede de la matriz y observamos, y de acuerdo a la interventoría 5 a administrar, observamos que en la geografía que nos han presentado en la plenación lo deben de entregar de acuerdo a la interventoría a finales del mes del marzo y se pone a disposición en el mes de abril del año 2015. Si esto no se lleva a cabo, obviamente la comisión auditora, que está haciendo el seguimiento de ese compromiso de parte de la ciudadanía, no solamente de la administración pasada, sino de la administración presente, pues tendrán que llevar las acciones del caso, responsabilidad de orden penal, civil, disciplinario y la que conlleve. Pero como caleño abrigo la esperanza justamente de que en el mes de marzo y de abril ya esto esté funcionando en la Comuna 20 para bien del beneficio de Cali. Usted no nombró el tema de la terminal Calima, ¿en qué van las investigaciones? Las investigaciones, como bien lo predicamos, hace parte de la Oficina Operativa de Responsabilidad Fiscal, ya están recogiendo los insumos del caso y posteriormente generemos el fallo que sea del caso. Bueno, vamos a cambiar el tema del mío al tema de las megaobras. Valorización Municipal está iniciando unas megaobras que el Acuerdo 97 de 2010 no le permite. ¿Cuál es su análisis? Bueno, la verdad es que nosotros dentro de la Comisión Auditora vamos a terminar a finales del mes de noviembre todo el PGA. PGA significa Plan General de Auditoría. En ese orden de ideas una comisión específica está determinando los insumos, las vamos a socializar porque el sujeto de control en este caso tiene toda la oportunidad procesal de los descargos, pero ese informe lo vamos a consolidar a principios del mes de diciembre. Pero estamos atentamente haciendo el seguimiento a lo que usted ha preguntado, Oscar. El tema de las megaobras como tal, hay unas, sobre todo el Grupo 1, el que tiene las obras del sur, que han seguido con dificultades. O sea, el tema de la circunvalar en que está el Contralor, de acuerdo a la perspectiva que ustedes tienen, el tema de la llamada Avenida de La Paz. Sí, ese es el Grupo 1 que pertenece a la zona sur de la ciudad de Santiago de Cali. El señor Contralor también visitó esa zona. Ustedes recuerdan que ahí hemos generado tres funciones de advertencia, una con la anterior Contralora, dos con el actual Contralor. Se han hecho cuatro otros SID, donde ellos han argumentado que no hay detrimento patrimonial, pero nosotros de todas maneras estamos haciendo el seguimiento y gracias a la oportuna gestión de la Contraloría, abrigamos la esperanza que se cumpla su totalidad. Porque si bien es cierto, como usted bien lo predica y como comunicador actualizado, eso de la Vía de La Paz está totalmente atrasado, ellos han argumentado porque de pronto no han comprado en su totalidad algunos bienes inmuebles, que es entendible porque hay unas cuestiones de sucesión, de tradición, pero de todas maneras la Contraloría está atentando al cumplimiento final de la misma obra. ¿Cómo entender que la administración no haya terminado las mega obras, pero sí esté anunciando cobros amorosos? Bueno, es respetable. Usted sabe que nosotros ejercemos una función control posterior y selectivo, ejercemos un principio de oportunidad respetable, pero nosotros también estamos analizando por qué esas circunstancias, pero que si hay un presunto detrimento de patrimonio entraríamos, pero de lo contrario no es competencia nuestra. ¿No podría haber una opción en el edificio que hay en la avenida Sexta, que tiene la universidad abandonada prácticamente con un elefante blanco hace varios años y que queda muy cerca al CAN para poder descongestionar en parte el CAN, teniéndolo allí a dos cuadras? ¿No podría ser una opción? Pues una opción importante, usted como ciudadano la predica, me parece interesante, el Contralor no puede señalar porque no puede coadministrar, pero yo pienso que el gran ganador tiene que ser Cali en todos los escenarios, ayer usted lo había predicado ahora hace unos minutos, yo como Contralor lo que quiero es que Cali sea el gran ganador, sin perder el norte en la función deontológica que me comprometí ante Dios y ante los concejales de la ciudad de Santiago de Cali en enero del 2012, pero es una opción, no podemos decir si es buena o mala porque ejercemos el control posterior y selectivo, no podemos coadministrar, pero en la coayuvancia, el mejoramiento de la gestión de la administración municipal, pues pueden considerarla. Queda un año largo ya el cargo, bueno un año y dos meses, ¿cómo ve ese final? Sobre todo que era la época política, que es la época tal vez más fuerte. Yo hago un ejercicio técnico y académico, ustedes saben Oscar y que gracias, aprovecho la oportunidad, nosotros fuimos reconocidos, la Contraloría General de Santiago de Cali, como la mejor Contraloría Grande de Colombia, en un ejercicio que hizo una empresa privada, la Corporación Calidad, ante la convocatoria de la Auditoría General de la República, analizó el trabajo de gestión de los mejores resultados de la buena gestión de las 63 Contralorías y la nuestra, con el ejercicio de las funciones de advertencia, con el análisis del sistema de gestión, fuimos considerados por la Corporación Calidad con la calidad de gestión. Entonces eso nos lleva a un reto y es importante y lo estoy señalando a título de premisa, comprometerse el señor Contralor de Cali, ahora en el mes de enero, hasta el presente año, al siguiente año 2015, de constituirse en la mejor Contraloría de Colombia y certificada con la calidad de gestión, y no solamente sea nacional, sino internacional. Es un año político, pero nosotros ejercemos una función muy propia, respetamos la actividad política, vamos a elegir nuestros alcaldes, nuestros gobernadores, nuestros diputados, nuestros concejales, los personeros y los contralores del país, pero en lo que corresponde al caso nuestro, pues seguir haciendo la tarea y al cierre del 30 de diciembre del 2015, piense que Cali valore justamente que el fortalecimiento del control fiscal en Cali realmente se ha meritado. ¿No le ha sonado, no lo han llamado, no lo han tentado para que sea candidato a la alcaldía de Cali? No, 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 yo lo que pido es que Dios me dé luz permanentemente, yo soy muy creyente, soy un ser superior, todos los días oro, le agradezco a Dios de estar vivo, de estar en Cali, adoro la ciudad, y lo que quiero en aquel ahora, terminar felizmente con todo el performat, la contraloría de Santiago de Cali, porque no quiero ser inferior a la confianza que me depararon los 21 concejales, la comunidad y ante todo la luz divina que nos está protegiendo permanentemente. ¿Ya en esta oportunidad no podría porque ya no renunció y quedaría inhabilitado, pero en unos cuatro años? No, vivamos el aquí y el ahora en su momento, lo que yo quiero es traer por Cali, por el Valle y por Colombia. Bueno, finalmente, contralor, usted siempre es una persona muy diferente con nosotros, los medios de comunicación, ¿cómo ve que algunos funcionarios realmente no ofrezcan esa información, que muchas veces sea todo un problema poder acceder a información en una ciudad como Cali? Yo los exhorto a esos funcionarios, por favor, a mí me gusta el periodismo, yo lo he dicho, yo antes de ser abogado, ser criminólogo, politólogo, médico de información, me gustó la comunicación, vibro y me pongo la camiseta de usted, no hay cosa más desobligante de encontrar un servidor público, una persona que va a entrevistar y se crea de mejor estatus, que el ser humano que lo está entrevistando, todos debemos reconocer en otro su dignidad humana, yo por ejemplo soy disponible a las 24 horas, ustedes han visto, llaman a las 6 de la mañana, 10 de la noche, si ahí quiere estar el escenario, subir, bajar, ahí estoy yo, no por Gilberto Hernández Zapata, es por la entidad que representamos, donde de una u otra manera hay tantos comunicadores que de una u otra manera quieren participar en la comunicación, es que si ustedes no existieran, desafortunadamente pasaban inadvertidas las gestiones tanto de los servidores públicos como de los mismos organismos de control. Hay funcionarios que siempre que se van a indagar sobre temas, por ejemplo el presidente de Metro Cali evade a los periodistas, o evade a un grupo de periodistas. No, invitamos al doctor Sandoval a que escuche a los comunicadores, nosotros... Y que dé respuestas, porque es que nosotros estamos transmitiendo las inquietudes de la ciudadanía. Sí, realmente yo pienso que será mirar los medios para acercarse al doctor Sandoval, tuvimos la oportunidad de hablar en el día de ayer con él, nos hizo una explicación macro sobre lo que está haciendo el sistema masivo, lo que va a hacer Metro Cali, abrigamos la esperanza que también nos dé respuestas sobre la función de advertencia, que está pendiente de la misma respuesta, pero conocemos su dimensión, su trayectoria, y de pronto muchas veces don Oscar es los asesores, los asistentes, lo quiero reconocer, por ejemplo, en los comunicadores de la Contraloría, que son los contactos con ustedes, y estamos dispuestos, aún estando enfermos, estando en urgencias, estamos disponibles... Estando en la procesión de Semana Santa también. Hasta en la procesión de Semana Santa, llevando el paso del señor caído, ahí le hemos dado la entrevista, cargando el paso tradicional de la familia, ahí en la procesión del miércoles santo. Entonces estamos para servirle, los comunicadores son la pieza importante. Mire, yo estuve en un congreso mundial en Israel, invitado por la Universidad de Tel Aviv, estuve invitado por la Universidad de Buenos Aires a través de la sindicatura. ¿Y cuáles son los actores más importantes de la localía, de la región? Los comunicadores. Si los comunicadores no proyectan, no denuncian, no pasa nada. ¿Por qué se han caído los gobiernos de la Argentina o los gobiernos en un momento dado de Chile? Por los comunicadores, ¿por qué los que denuncian? Hoy hablo de los comunicadores que de una u otra manera sean transparentes, que de una u otra manera tengan la oportunidad de expresarle a la comunidad qué es lo que está pasando. Ustedes son razón de ser de la vida cotidiana, de la edad pública y privada de los ciudadanos. Bueno, muchas gracias por su atención, controlador. Bueno, don Oscar y a los talentos, muchísimas gracias. Y quiero felicitarlo porque están haciendo un programa con una perspectiva totalmente distinta a la tradicional en los medios de comunicación. Sigan así porque, reitero, va a ser el gran ganador de la ciudad de Cali y sobre todo la región, el Valle del Cauca. Felicitaciones. Muchas gracias y muchas gracias. Bueno, muchos éxitos. Gracias.